Papina no es una puña Pasí sementara bakal luar di pihak asap Pagina no es una puña ¿Qué te vas a ir a su casa? ¿S qui? ¿S qui? ¿S qui? ¿S qui te vas a ir? ¡No! la manana Y oxígeno. Ere. Gracias. Un lugar nuevo. Gracias. Ere. Tornado. Baulinda. A sorrir. Un beso de papá perlipuña. A ver. Osmán puña hilang. Un beso. Hilang un beso. Rata. Bum . ¡Gracias! 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 ¡Al tungo! ¡Limbo! la caña validez la luz la caña validez la caña validez la caña validez la caña validez